Mientras tenga palabra, no tengo miedo a nada No le temo al fracaso, ni me sobra voluntad Pienso mucho las cosas, nunca decido nada No me quedo callado, ni tengo ganas de hablar Para enamorarse hay que venir a la ciudad Para equivocarse digan siempre la verdad Si nada de esto nos mira No todo es verdad o mentira Si nada de esto nos mira Nunca hay que mirar para atrás Con los ojos cerrados veo todo más claro Con un parche en el ojo veo las cosas mejor Para enamorarse hay que poder imaginar Para equivocarse hay que volverse a enamorar Si nada de esto nos libra No todo es verdad o mentira Si nada de esto nos libra No hay que tirar para atrás Si nada de esto nos libra No todo es verdad o mentira Si nada de esto nos libra Nunca hay que tirar para atrás Nunca hay que mirar para atrás Si nada de esto nos libra No todo es verdad o mentira No todo es verdad o mentira Si nada de esto nos libra Nunca hay que tirar para atrás Nunca hay que mirar para atrás Nunca hay que mirar para atrás No todo es verdad o mentira Estoy viviendo un sueño despierto Abro los ojos y pienso No hay para mí Algo mejor que hacer Que estar con vos Que estar con vos No hay para mí Algo mejor que hacer Algo mejor que hacer Que estar con vos A veces vuelvo Y todo pasa Ya sé que estoy lejos Pero juro voy a volver Y quise encontrarte otra vez Pero solo es tu reflejo Estoy de vuelta Y me gustaría Que si necesitas Hablarme del día Cuéntame todo esta vez No tengo ningún secreto Estoy viviendo un sueño despierto Abro los ojos y pienso No hay para mí Algo mejor que hacer Que estar con vos No hay para mí No hay para mí Algo mejor que hacer Que estar con vos Que estar con vos Y no hay Algo mejor que hacer Que estar con vos Y no hay Algo mejor que hacer Algo mejor que hacer Que estar con vos Algo mejor A veces vuelvo y todo pasa Cuenta esta historia que habla del dolor De un amor que no es correspondido Tu silencio falta en mi habitación Te fuiste y me dejaste malherido Estoy pensando, estoy pensando En quemar tus cartas al lado del río Estoy pensando, estoy soñando Con mirar el fuego y no sentir el frío Estoy buscando palabras en mi corazón Me siento ausente, echemos la suerte Quiero saber por qué ya no tengo tu atención Te fuiste y me dejaste confundido Estoy pensando, estoy pensando En quemar tus cartas al lado del río Estoy pensando, estoy soñando Con mirar el fuego y no sentir el frío Estoy pensando, estoy pensando En quemar tus cartas al lado del río Estoy pensando, estoy soñando Con mirar el fuego y no sentir el frío ¡Gracias! Seguirnos! Seguirnos! Estruendos de calor Llegan a mi mente Lo nuestro se ocultó Pero está latente No me voy Yo no soy De los que se rinden fácil ¿Qué pasó? Se congeló Todo lo que nos fundía Pero no me voy Pero no me voy Yo me quedo acá Yo me quedo acá Pero no me voy Pero no me voy Yo me quedo acá Lo único que late es mi dolor Que no te rindas y que fijas es de lo peor Vuelo desde el otro extremo que ya no hay amor Todo lo que tuvimos se partió No soy de las que tan fácil se van a rendir Pero esta guerra hace tiempo la perdí Hasta el último intento no voy a huir Pero no me voy Pero no me voy Yo me quedo acá Ah, yo me quedo acá Pero no me voy Pero no me voy Yo me quedo acá Pero no me voy Pero no me voy Pero no me voy Yo me quedo acá Yo me quedo acá Pero no me voy Pero no me voy Yo me quedo acá No tengo memoria No tengo espacio Para almacenar Todos los momentos que vivimos Lo que nos dijimos Las cosas que perdimos No tienen lugar Nadie me enseñó Juro que te vi No lo imaginé Pero se borró Todo recuerdo No queda nada No queda nada Juro que busqué En lo más profundo Y no te encontré Desapareciste Lo que hiciste No queda nada Nada Ahora estoy perdido No sé si estoy vivo Y todo este camino Se ha desvanecido Formato emocional Aleatoriamente vas Dentro de un recuerdo De mil recuerdos De mil recuerdos Míos Juro que te vi No lo imaginé Pero se borró Todo recuerdo No queda nada No queda nada No queda nada Juro que busqué En lo más profundo Y no te encontré Desapareciste No queda nada No resiste No queda nada No queda nada Gracias por ver el video. 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 Hoy camino solo. No necesito esperar para llegar. Si me pierdo un poco voy a volver y nada será igual. Y no importa lo que digas siempre es tu verdad. Y no importa lo que hagas nadie va a ganar. No somos tan distintos. No me digas lo que tengo que hacer. Si eso me hace bien, no me digas lo que tengo que hacer. Si eso te hace bien. Y te alegra el corazón. Si eso me hace bien. No me digas lo que tengo que hacer. Hoy... 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 No somos tan distintos. 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 No me digas lo que tengo que hacer. Si eso me hace bien. Y me alegra el corazón. Y me alegra el corazón. Si eso te hace bien. No me digas lo que tengo que hacer. Y me alegra el corazón. Estoy esperando a que vuelvas Pienso letras para una canción Me pierdo en un laberinto oscuro Pero entraste en la habitación Me mires así, se hizo de noche Y te das una vuelta Viví sin dormir y pude sentir Que se calma la tormenta Quiero ser, quiero ser algo más Algo más que un momento de placer Te prometo aprender Quiero ser, quiero ser algo más Algo más sin vos me siento incompleto Quiero ser, quiero ser algo más Algo más que un momento de placer Te prometo comprender Quiero ser, quiero ser algo más Ni algo más, sin vos lo siento en el invierno Así yo estoy un poco loco y no puedo estar tranquilo Así me siento, eh, así me siento, eh, eh Si no puedo ver tus ojos y me pierdo en el camino Así me siento, eh, así no puedo Me miras así, se asiste de noche y te das una vuelta Difícil dormir, pude sentir que se calma la tormenta Quiero ser, quiero ser algo más, algo más que un momento de placer Te prometo aprender Quiero ser, quiero ser algo más, algo más Sin vos me siento incompleto Quiero ser, quiero ser algo más, algo más que un momento de placer Te prometo comprender Quiero ser, quiero ser algo más, algo más Sin vos lo siento en el invierno Na 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 Se os hizo de noche y te das una vuelta Viví sin dormir y pude sentir que todo me da vueltas Quiero ser, quiero ser algo más, algo más Que un momento de placer, te prometo comprender Quiero ser, quiero ser algo más, algo más Sin vos lo siento bien, bien, no Quiero ser, quiero ser algo más, algo más Que un momento de placer, te prometo comprender Quiero ser Na 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 Gracias.